Cointelegraph Research preguntó a los principales inversores de capital riesgo y profesionales del sector, ¿qué es Web3 y qué significa para el sector? En el tercer trimestre de 2022 se produjo una reducción de la actividad de capital riesgo en todo, el sector de blockchain. Parece que los inversores se alejan de las finanzas descentralizadas, de FII, y se decantan por la Web3. La industria de las criptomonedas tiende a tener un problema con el uso excesivo de palabras de moda, como la forma en que DeFi estaba en todas partes hace apenas un par de años. En 2022, parece que tanto las nuevas empresas como las compañías de blockchain ya establecidas están adoptando el término Web3. Pero, ¿qué es exactamente Web3? Cointelegraph Research ahondó en la cuestión en su informe de capital riesgo del tercer trimestre de 2022, publicado recientemente. Para entender mejor el tema, organizó una mesa redonda con inversores de capital riesgo para averiguar cómo ven la Web3. Se preguntó al panel si el término Web3 está sobreutilizado o es la próxima gran novedad. Tim Draper, fundador de Draper Fisher-Jurbertson, respondió, «Los medios de comunicación están captando la imaginación de la gente y dicen, Web3, se acerca algo nuevo». Y eso me obligó y estoy seguro de que obliga a los empresarios de todo el mundo a pensar, «Entonces, con Web3, ¿qué puedo hacer?». Y así, de repente, se vuelven más creativos. Draper aportó su visión sobre el estado actual del sector de las criptomonedas y sus ideas sobre Web3. También formó parte del panel Smiget Belritti, socio director de Kitchen Ventures, que ofrece oportunidades de inversión en Web3 y blockchain a fondos. Completó el panel Julian Lineker, cofundador y CEO de Relay, una aplicación de Bitcoin, BTC. Sobre el sentimiento bajista expresado actualmente por los inversores de capital riesgo, Draper dijo, «Los inversores siempre se equivocan. Entran cuando todo está exagerado y todo es genial, y entonces los inversores de capital riesgo tienen que competir entre sí. Ahora, por supuesto, sería el mejor momento para invertir en capital riesgo». Los invitados al panel también debatieron sobre el estado actual del mercado de las criptomonedas, la actividad del capital riesgo en el espacio de las criptomonedas, las tendencias populares durante 2022 y lo que puede haber en el horizonte en 2023, además de tocar el tema del Bitcoin y su papel en Web3 y DeFi de cara al futuro. Las opiniones expresadas en este artículo son sólo para fines informativos generales y no pretenden proporcionar asesoramiento o recomendaciones específicas para cualquier individuo o sobre cualquier valor o producto de inversión específico.